Hola, chicas y chicos de cuarto. Hoy vamos a hablar de los pronombres personales. Abre todos el libro por la página 114, que vamos a empezar. ¿Preparados? Venga, vamos allá. Los pronombres personales son las palabras que sustituyen al nombre en la oración. Sustituyen al nombre, es decir, lo ponemos en vez del nombre. Vamos a ver qué pronombres y qué palabras usaremos en función de si estamos hablando, escuchando o somos la persona de la que están hablando. Vamos allá. Los pronombres personales son las palabras que sustituyen a la oración. En primera persona usaremos la palabra yo. Si soy la persona que habla. Si hablo yo junto con un grupo de personas, usaremos las palabras nosotras, nosotros. Si soy la persona que escucha y soy yo solo, utilizaré la palabra tú, siempre con tilde, recordad. Si estoy escuchando en un grupo con más personas, usaremos la palabra vosotras, vosotros. En el caso de que seamos las personas de las que estamos hablando, se usará la palabra él o ella en singular, es decir, si es una sola, o ellas, ellos, si es en plural, si es un grupo de personas, aquellas de las que estamos hablando. Vamos a ver un ejemplo. En el caso de la oración, la profesora está enfadada con los alumnos, sustituiremos la palabra profesora por la palabra ella. Ella está enfadada con los alumnos. Sustituimos el nombre profesora por el pronombre ella. En el caso de los viajeros llegaron tarde y perdieron el tren, estamos hablando de un grupo de personas de las que hablamos. Pondremos la palabra ellos. Ellos llegaron tarde y perdieron el tren. En el caso de la oración, comes más rápido que el resto, no tenemos un nombre que sustituir. Sin embargo, sabemos que estamos hablando con alguien. Nos refiriremos a ese alguien con la palabra tú. Recordad, es un pronombre, se pone con tilde. Aunque en el libro veáis que no están los pronombres usted y ustedes, también son pronombres personales. Lo utilizamos en el lenguaje formal, cuando nos referimos a personas mayores o personas con las que tenemos muy poca confianza. Utilizaremos la palabra usted en singular para hablar con alguien con quien no tenemos mucha confianza o es una persona mayor o ustedes si nos referimos a un grupo de estas personas. Nos vemos en el siguiente vídeo.